Hola que tal amigos, somos Jaulas de Yingla Antes de hablar de los tipos de mallas Ideal acorde, adecuadas para tener animalitos Nunca utilicen mallas chinas Nunca utilicen, compren esas mallas No sirven, se oxidan, se dañan, se pudren Al poco tiempo, es más se deshilan Mira aquí como podemos observar Simplemente estamos jalando y esto se sigue deshilando Está completamente podrido Oh, mira Y es por ahí donde empiezan a suceder las inseguridades de nuestra jaula Ahora vamos a conocer, te recomendamos Utilice siempre mallas originales de marca con sellos de garantía, seguridad Sobre todo para el bienestar, protección de los animalitos Aquí mismo tenemos ahora mallas Ideal alambre Estas mallas son galvanizadas, son soldadas Son reforzadas, eso le dará una garantía, una seguridad totalmente a nuestro trabajo Y sobre todo la seguridad Para que no rompan las mallas, no se coman las mallas, ningún animalito Vamos a conocer las medidas Esta tiene exactamente, vamos a mostrarle 13 líneas 13 líneas 1.3 centímetros Por... Vamos a ver, vamos a mostrarle de una mejor manera ¿Cuánto es el alto? De 2 pulgadas Lo que significa 5 centímetros Esta malla es ideal para el piso de nuestras jaulas En el otro tipo de malla también Tenemos lo que es de la fábrica De la empresa Adelka Aquí observamos la marca Por supuesto son mallas originales Para el mismo uso Una pulgada O lo que quiere decir 2.5 centímetros Es el ancho Ahora vamos a medirle el alto El alto aquí tiene Aproximadamente 2 pulgadas Lo que viene a ser 5 centímetros Esta malla se la utiliza para los frentes de la jaula Así que no lo olvides Si tú vas a tener animalitos Vas a criar animalitos Tienes que saber que existen mallas para los pisos Y que también existen mallas para los frentes de nuestras jaulas Saludos amigos Somos Jaulas Allíngla Y nos estaremos viendo en un nuevo video más de construcción